No señor, yo creo que esto está mal. Aparte, ¿usted cómo va a manejar y ver una película? ¿Quién dijo que iba a manejar? Voy a ver la serie de mi papá. Donde el surco y Aurelio Casillas se van a encontrar, se van a encontrar. Mira, ahí viene la policía, está investigando a Aurelio Casillas falso. Yo no entiendo y aparte... ¡Oh! ¡Pero Dios mío! ¡Pero Chama! ¿Qué pasa? Señor.